Estamos en el Hotel Camino Real Acapulco Diamante y bueno muy contentos aquí de estar recibiendo el distintivo H. Y bueno esto ha sido un trabajo largo, un trabajo de mucho entusiasmo, de mucho esfuerzo para nosotros obtener el distintivo. Hemos estado trabajando varios meses para retomarlo en conjunto toda la división de alimentos y bebidas, desde los stewards, todos los meseros de la huerta, los meseros de room service, todos los cocineros de la cocina en general, la pastelería y en conjunto y reforzados por nuestro chef ejecutivo Juan Miguel Venegas, nuestro chef Rolando, nuestro capitán que es el gerente de restaurantes, Sabino Vargas, Javier Cortés, estoy muy agradecida con todo el equipo porque hemos estado mano a mano y sobre todo con nuestro director general y la maestra Marisela, el señor Arturo Espinosa y la maestra Marisela López Trejo, que nos han hecho posible, nos han guiado y nos han llevado de la mano para que nosotros retomemos el distintivo H y hoy lo estemos obteniendo. La verdad nos da mucho gusto, nos sentimos contentos, felices de haber obtenido el distintivo H. Fue un gran reto, sin embargo, con el apoyo de la maestra Marisela pudimos lograrlo. Ahora nos toca o estamos implementando las medidas de higiene que requiere el distintivo H. Es un gran reto, pero sin embargo, con el apoyo de la maestra, la gente, los colaboradores del hotel, hemos logrado ese distintivo y seguiremos implementando tales medidas para que sigamos también los próximos años obteniendo el distintivo H. El compromiso que tenemos todos nosotros es, obviamente, seguir con el distintivo, que no sea nada más la parte de la verificación cuando se realiza, sino que sea una cultura con todos nuestros colaboradores, reforzando, obviamente, los cursos de capacitación, las prácticas sanas y de calidad que se deben realizar. Eso es el compromiso que tenemos con todos los colaboradores y con toda la parte de supervisión ejecutivos. Los invitamos a todos ustedes para que conozcan las instalaciones, prueben nuestra deliciosa comida y se sientan como en casa.